Nos conocimos en el inicio de año escolar en un evento de bien vendida. Estaba triste esa noche porque me mudé a Milwaukee y todo era muy nuevo. No sabía nadie y me extrañaba mi casa. El evento se llamaba Estrellas y S'mores. S'mores son una de mis comidas favoritas, entonces fui al evento porque quería conocer personas nuevas, pero también porque me gusta S'mores mucho. Cuando llegué, estaba sola. Fui en una línea y ella estaba detrás de mí. Cuando le vi, yo estaba muy nerviosa. Era algo de su presencia que me gustaba mucho. Podía ver que ella tenía luz brillante en sus ojos y tenía una confidencia que me encantaba. En el inicio, no sé qué le dije, pero sabía que nosotros tuvimos una conexión. El 1 de septiembre, yo fui conocido de mi pequeña amiga. Cuando la vi, yo pensé que ella era muy bella y que la quería en mi vida. Un hollows-y. Un hollows-y. I removed the command strips from the wall. How dare you remove my command strips from the wall? How dare you? As a pull- Ella tenía una energía muy diferente y yo era muy atrañante a esta energía. Estuve con ella durante todo el evento y hablamos durante horas y horas. Cuando nosotros dijimos adiós, ya sabía que necesitaba verla otra vez. El resto es historia.